Hola soy Gottsiyaki75, y he vuelto con una crítica algo distinta a lo que he subido, una crítica a la más reciente serie latina que vi que me llamó la atención en algunos aspectos que trataron y de la estética misma de la serie, muchos han sido los intentos de conseguir la familia Simpson latina, pero casi más bien todos han fracasado, pero esta serie logra acercarse al objetivo, con un argumento que tal vez para algunos nos llama mucho la atención, y lograron crear un producto algo decente que se aleja de lo que se conoce como series cómicas latinas, el argumento es el siguiente, después de 15 años de casado, Pipo y Lily inician los trámites de divorcio, pero sus sueños de comenzar de cero y volver a enamorarse se frustran cuando debido a la crisis del mercado inmobiliario, no pueden vender la casa familiar, y están obligados a seguir conviviendo con sus dos hijos, la mucama y un abuelo senil cuando le conviene. Ahora, vamos con los aspectos que me llamaron la atención, primero las continuas referencias a Annie Hall de Woody Allen que es una obra definitiva en cuanto a problemas de pareja se refiere, las referencias se dan en ese particular estilo que tuvo dicha película que es, que los personajes rompan la narración y se dirijan hacia la cámara y le hablen al espectador, esto se ve mucho durante toda la serie y sobre todo en los primeros capítulos donde se aprovecha para desarrollar a cada personaje y que el mismo cuente en lo que piensa y lo que ha vivido, otro aspecto que tiene en común con la película es que cuando los personajes recuerdan el pasado estos están viendo el recuerdo y hablando sobre este mientras el recuerdo se reproduce, este aspecto lo vimos varias veces en Annie Hall para ver más a fondo los personajes y en la serie es usado de la misma forma lo cual me ha parecido interesante recurrir a estos dos aspectos que inicia una obra maestra como Annie Hall y llevarlos a una serie latina, ya con esto rompieron un parámetro de la serie clásica latina. Otros de los aspectos es que tratan los problemas actuales, las relaciones por internet, las relaciones abiertas que llevan muchos adolescentes hoy en día, el cliché clásico de los problemas con la suegra, los problemas entre manos, el dilema adolescente el cual está muy bien llevado en la hija, y al final algo que me llamó la atención es que trataron el problema del lesbianismo pero no de una forma para que el espectador llene de blanco la pantalla del televisor, no, sino como la etapa final en la larga búsqueda que tuvo la hija que la llevó por relación de 3 hasta de 4 personas y al final se da cuenta que ama a las mujeres y termina enamorándose de la novia de uno de sus novios, y como sus padres se volvieron locos al principio por esto pero al final la terminan apoyando, este es un problema que se da mucho hoy en día en América Latina y que es bien tratado en la serie, el personaje del hijo también está bien, un niño que va en contra de lo que un niño normalmente debe practicar y se va por las danzas clásicas a pesar que su padre no lo ve con buenos ojos, pero ahí consigue el amor de su vida que es una mujer cabe destacar, más alta que él, que lo termina de apoyar para que se dé cuenta que no tiene de malo seguir los sueños así estos vayan en contra de lo que normalmente se tiene estereotipado a las personas, el personaje del abuelo es el factor cómico de la serie, se vuelve loco por ratos y se anda quedando dormido al todo lado hacia la mitad de un sermón, en fin cada personaje está bien definido y bien desarrollado durante la serie. Pero no todo puede ser color de rosa, y como toda serie tiene sus aspectos negativos los cuales son. Algunos capítulos terminan siendo de relleno y no aportan nada al desarrollo de la serie, este es un problema común en los animes y esta serie también lo sufre, a pesar de que los capítulos a la final resultan ser cómicos y divertidos para el argumento en si de la serie terminan siendo igual que nada y a la final terminan siendo eso, solamente de relleno para hacer que la serie dure un poco más. Otros aspectos negativos que, por momentos la serie cae en el monotipo de serie latina clásica, a pesar que estos momentos son cortos, gracias a Dios, y se dan más que todos algunas escenas cómicas o en algunos diálogos, terminan afectando en cierta manera la frescura que intenta dar la serie, y raya con lo que ya todos conocemos y nos aburre de la serie cómicas actuales, pero como dije gracias a Dios estos momentos estereotipados son cortos y por ende no influyen mucho en la frescura de la serie. Otros aspectos negativos que se dan en el capítulo final de la serie, lo que la hace tener un final raro, no sé si con esto estoy cagándoles la serie o no, pero debo decirlo, el final es raro y creo que nadie esperaba un final así menos viniendo de donde viene el deslance final, no sé, a mí me pareció raro y a la vez original, pero más que todo raro. Pero este final da puerta para una posible segunda temporada que quién sabe si se dará, todo depende de la audiencia. En definitiva es una serie fresca que toma aspectos de un clásico como Annie Hall y lo adapta al estilo jocoso del latino, dándole frescura a un género como el de la comedia y en general de las series latinas que se habían vuelto más que todo mafias, sexo y drogas, le doy 8 sobre 10. Bueno esto ha sido la crítica de hoy y nos vemos.